El 26 aniversario de la Unificación de Alemania se celebró en Dresden este 3 de octubre, con una kermés en la que hubo juegos infantiles para las familias, así como jardines de cerveza. El Día Nacional de la Alemania Unificada es de azueto, por lo cual familias acudieron a la celebración donde se montaron varios escenarios en los que tocaron artistas de rock pop. El platillo más representativo de Alemania, la salchicha, estuvo por doquier. Incluso un puesto las vendía de medio metro de largo. El presidente del Parlamento, Norbert Lammert, manifestó durante la celebración que a pesar de los problemas actuales, el Día de la Unificación Alemana es motivo de fiesta porque se ha logrado mucho en 26 años. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.